hola buenos días hola hola aquí estamos de regreso otra vez gracias a dios por otro día nuevo otro día que nos ha regalado pues el día de hoy les vamos a hacer una birria una birria para hacer los taquitos de birria así unos taquitos con tantito consomé y ahorita vamos a ir a comprar la carne vamos a ir a comprar la carne para empezar a preparar la deliciosa birria unos taquitos enchilados con birria salsa de aceite cilantro cebolla limoncito voy a comprar mi carne aquí a una carnicería que me gusta ahí es donde voy a comprar diario mi carne diario voy a comprar ahí mi carne también ahí compro la carne para mis tacos para la gente que sabe hago tacos hacemos taquizas para fiestas y ahí es donde voy a comprar siempre mi carne ya me conocen ahí ya saben cómo nos gusta la carne ellos me dan mi carne a mi gusto me la cortan al gusto que yo quiero y los muchachos son muy amables y ahorita les vamos voy a parquear aquí y está este camiónzote y luego que no estoy muy buena para para manejar ahí está aplausos como están cebolla este camiónzote hay una te dije para que te casas para que te casas carlos te quiero para 10 te quiero unas 4 libras costa como están bien bien como están carlos hasta en vacaciones ¿todavía? con la lega, como novio no pues, descanso y descanso ¿cómo le hace? quiero mesa aquí está la carne vamos a empezar ahorita a prepararla a lavarla aquí traigo guantes está la carne la vamos a hacer esta birria la vamos a hacer porque un suscriptor una suscriptora me mandó mensajes diciéndome que quería birria que hicieron una birria un video de birria entonces pues también si alguien de ustedes quiere que les haga un video de lo que ustedes quieran háganmelo saber por favor y este y les hacemos el para eso vamos a necesitar carne yo compre espaldilla la birria acuérdense ya tengo bien lavadas mis manos antes de empezar a hacer esto ya me lavé mis manos ya tengo mi carne bien bien lavada compre también compre también trozos de de costilla de res para la birria vamos a necesitar media cebolla esta cebolla se la voy a poner al agua hirviendo al agua hirviendo y vamos a echar nuestra carne a echar nuestra carne vamos a ponerle vamos a ponerle unos pedazos de huesito que me dio mi amigo el de la carniceria para que esto es para que le de sabor solamente para que le de sabor y voy a partir este pedazo de espaldilla este pedazo está grande entonces para que se cosa bien lo voy a poner a un poquito nada más en tres pedazos mi esposo me regaña porque nunca agarro tabla para para partir la carne siempre la ando partiendo así entonces se la vamos a a dejar caer ahí y esto vamos a esperar a que hierva hagan de cuenta que es como un caldo de res se le va a poner sal sales al gusto al gusto la sal vamos a ocupar ajo ajo pelado vamos a ocupar pimienta chiquita pimienta negra y vamos a ocupar clavos vamos a ocupar vinagre yo compro este vinagre aquí ya la tengo medida es media taza de vinagre y vamos a ocupar chile guajillo el chile guajillo lo ponemos a remojar y luego lo vamos a llevar a la estufa hola aquí estamos vamos a ocupar cebolla vamos a ocupar cilantro para los taquitos y vamos a ocupar limoncitos mucha gente le dice salsa de chile de árbol o yo le digo salsa de aceite vamos a poner a calentar nuestro aceite porque va molido con puro aceite entonces vamos a ponerlos a poner a dorar los ajos solamente que agarren un color cafecito no quemados no crudos solamente así un poquito cafecitos ya tenemos nuestro chile guajillo para nuestra virria aquí la virria se está cociendo los ajos ya estuvieron entonces los vamos a poner en un platito para que no se vayan a quemar porque quemado sabe tiene un sabor diferente vamos a usar chile japonés este chile japonés solamente lo vamos a a echar y es rápido casi nada más una una doradita así rápida y se saca se sacan y se ponen aquí en un plato para que se enfríen para no echárselas a la licuadora caliente vamos a esperar a que el aceite se enfríe tengan mucho cuidado porque como el aceite está hirviendo podemos tener un accidente entonces mucha precaución al hacer esta salsa y vamos a chile para el caldito vamos a moler nuestro chile y yo lo que hago siempre es de que no le pongo agua siempre le pongo del mismo caldito siempre siempre todas mis comidas que hago uso el caldo para moler o para que tenga un sabor rico vamos a poner caldo y vamos a poner el vinagre el vinagre blanco el vinagre blanco vamos a poner el ajo el clavo la pimienta la cebolla y vamos a moler y vamos a moler la salsa de aceite miren como les digo este es el aceite está hirviendo el aceite entonces tengamos yo lo dejé enfriar un poquito pero vamos a tener mucho cuidado en esto porque a veces los los vasos de la licuadora se pueden romper entonces solamente lo que se le agrega es la sal la sal y vamos a empezar a moler con cuidado nuestra salsa ya estuvo yo la voy a poner en un frasco de vidrio en un frasco de vidrio y después se asienta todo el chile hasta abajo y el aceite sube para arriba ya es opcional si ustedes le quieren tirar aceite para que no tenga mucha grasa ese ya es opcional de ustedes ahorita les muestro como queda ya cuando se asienta todo y el pecado no 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 ¡Suscríbete!